Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a responderos brevemente, o espero que sea breve, a la pregunta de ¿Es peligroso manipular coral? Y es que muchos habéis pensado que manipular los corales muchas veces no tiene inconveniente, que podemos estar toqueteando, moviendo, lo que hablamos el otro día de tocar una pieza y a continuación tocar la siguiente, todo eso puede llegar a ser muy dañino para los corales y no solo los corales. Y es que tengo pruebas gráficas y aquí lo tengo que enseñar. Después de estar limpiando el esquejero, aún con guantes, después de manipular y arrancar zoantus de las paredes, veis como tengo las manos. Me está despellejando por completo la mano entera. Fijaros, ¿eh? Fijaros. Seguramente, y se lo achaco porque seguramente sea el coral con más daño que hay en el acuario, que son los zoantus, pero fijaros, toda la mano completa despellejándome. Manos con las que he estado manipulando, el 80% del tiempo estuve con guantes, pero sí que es cierto que ya al final me los quité y terminé de colocar un par de piezas más y bueno, retiré un par de cachitos de un lado y de otro. También tengo que enseñaros que este dedo, que es el que seguramente más uso para mover corales de un sitio a otro, a ver si enfoca, fijaros en qué estado se encuentra. No son los peores dedos de manipular corales, que vais a veros. Yo tengo amigos que me enseñaron los dedos y eran amorfos. Pero bueno, aquí veis cómo se queda el dedo después de estar toqueteando unos días. Así que ya fijaros, ¿eh? Qué horroroso. Y no he tocado anémonas, las ufilias no las toqué con los dedos, simplemente ha sido pues del propio agua de estar tocando alrededor y soltar ellos su propia babilla y demás. También es cierto que estuve manipulando pues SPS ahí abajo, de... En fin, lo típico. Así que, bueno, igual de típico es que estoy fregando agua que he tirado en el suelo porque he puesto a rellenar el cubo para hacer un cambio de agua de 25 litros y aquí estoy. Se me ha derramado agua, estoy secando con el ventilador. Eso sí que es típico. Pero bueno, cosas... Cualquier día de estos tendríamos que hablar de cosas que nos pasan por tener acuario en casa. Así que nada, familia. Tomad siempre precauciones, tened siempre mucho cuidado. Hoy yo tengo miembros pequeños en la familia ahora. Y tengo que extremar absolutamente más las precauciones. Me lavo después de manipular el acuario muchísimo las manos y muchísimo. Hablo de 6-7 veces en el tránsito de una hora al menos. Limpiándome con jabón a fondo, hasta el hombro y demás. Os lo recomiendo siempre. Si tenéis mascotas lo mismo, no dejéis artilugios de limpieza, de corte tirados por los suelos. Porque si esto te lo hace a la piel humana, imaginemos si os tocáis los ojos o si un perro puede llegar a lamerlo, a chuparlo. Ya sabéis, si tenéis que tirar o deshaceros de algún coral, ya sea en palitoa, ya sea algún tipo de zoantus que, bueno, que siempre nos sobra alguno. Yo tengo todavía ahí algunos pegados a la parte lateral que no raspé. Solo raspé este lateral de aquí y la parte de abajo y ya fijaros cómo ha resultado. También es cierto que creo que fui previsor y solo raspé este lateral y este lateral de zoantus ya lo quitaré otro día porque, bueno, por lo siguiente. Porque si todo esto en el agua ha sido así de irritante para mis manos, pues imaginaros si quitásemos todo de golpe. Tampoco es necesario, hay que procurar no dispersar todas esas tosinas en el acuario. En principio no es problema porque donde a mí me ha venido el problema ha sido al manipularlo directamente en mano y en el cubo donde tenía los chismes para limpieza, que ahí fue cuando me quité los guantes. Yo creo que ahí fue el problema. No en el acuario, que aún así tengo una bolsa de carbón activo para estos casos. Y, bueno, simplemente eso, precaución y ya está. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!